buenas noches a todas las personas que ya están en este zoom y a las que se van a ir agregando en este coloquio de los jueves del centro pende república dominicana hoy tenemos el honor la satisfacción el gustazo para decirlo en términos muy locales de tener a la persona que nos abrió las puertas y los contactos para nosotros poder constituir el centro pende república dominicana así que ella es madrina y mentora de nuestro centro pen y una poeta y gestora cultural puertorriqueña que tiene una no solamente una larga historia en el área de la literatura y en la promoción de la literatura sino también fue presidente del centro pen puerto rico así que con ustedes les presento a mairín cruz bernal bienvenida mairín muchísimas gracias estoy súper feliz no sólo de que ustedes hayan logrado en inaugurar y abrir el centro pen rt de la república dominicana eso para mí es tremenda satisfacción de que bajo la sombría del pen international verdad allá de londres existan estos estas pen del caribe verdad de puerto rico de la república dominicana y no sé si jamaica creo que por ahí hay otra jamaica tiene que hay ti tiene y cada vez verdad vamos cogiendo más fuerza y eso es importante no sólo eso porque los pens están hechos de seres humanos que tenemos todos las mismas ilusiones las mismas esperanzas y nuestra resistencia está en la poesía en la palabra verdad y así eso sí yo lo celebro con bombas y platillos nosotros tenemos una resistencia a todos puerto rico también puerto rico por su lengua que hablamos español después de ciento veintitrés años de o ciento veinticinco años de color coloniaje verdad hablamos español y esa es nuestra resistencia en nuestra manera de decir existimos como nación también así que estoy súper feliz de esta coyuntura de estos brazos que nos damos por debajo del mar a través de nuestras islas y de nosotros mismos y ahora por esta manera tecnológica de podernos que nos vamos reunir y vernos y casi 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 que nos abrazamos aquí les totalmente empieza hablando un poco de ti de tu historia de cómo empiezas a escribir ok bueno pero ese conociendo ese ese no es un tema tan interesante pero bueno yo nací en el lado oeste de la isla en mayagüez que es también el lado más cerca de la república dominicana y yo escribía escribía en mis diarios verdad y cuando llegué a la universidad a los 16 años una muchacha de apellido de la luz puertorriqueña que fue mi primera compañera de cuarto ella me dijo mayrin si tú eres poeta tú escribía en estos diarios así que eso me nombró verdad y me me hizo me dio como una sentencia casi como una maldición y me hizo reflexionar sobre esto de ser poeta que cosa es verdad yo tenía 17 18 años cuando estaba en la universidad en nueva orleans ya no en puerto rico yo me había ido y así comencé a investigar un poco a tratar de conocerme a mí misma más adelante hice estaba en puerto rico y me di cuenta estaba en un programa doctoral en psicología clínica y me di cuenta que eso no era lo mío que lo mío estaba en otro lugar y que tenía que ver con la escritura y me fui a estudiar a vermont en una maestría en escritura creativa yo creo que la segunda mejor de la nación americana en la primera está en ohio porque es internacional la mía era dirigida por judíos norteamericanos a norteamericanos verdad y y fue impactante el respeto que inmediatamente recibí de mis maestros cuando regresé a puerto rico en el mil novecientos noventa y tres noventa y cuatro regresé ya graduada de la maestría había una época de si ahora hay una proliferación de grupos literarios alrededor de toda la isla en ese momento aquí les no había nada nada era un desierto literario y un grupo de muchachos y yo hicimos lo que llamamos el movimiento puertas el grupo puertas movimiento artístico literario de fin de siglo y estuvimos reuniéndonos una vez al mes en el viejo san juan en la librería casa papirus ahí estuvimos reuniéndonos hasta el mil novecientos noventa y nueve cuando esa librería cerró y cuando vino el gran monstruo que de las librerías que fue la librería borders que después me contrató y yo fui la compradora de libros para esa librería bueno de ahí en adelante en el 95 publicó mi primer libro en el mil novecientos 25 poemas para no morir y en ese grupo se reunían escritores que hoy son grandes escritores puertorriqueños como mayra santos febres el idio la torre lagares ángela lópez borrero andrés candelario muchísimos escritores que hoy están publicados y que se reunían allí y que muchos de ellos leyeron por primera vez en ese grupo verdad más adelante comencé a dar porque me pedía a la gente porque no nos das talleres de escritura tampoco había nadie dando talleres de escritura y por 25 años estuve dando taller de literatura confesional que es mi modalidad de escritura que viene de una escuela de literatura norteamericana en que en el mil novecientos cincuenta y nueve acuñaron en eeuu lo que llamaron los los confesional poets verdad como sylvia plaz and sexton robert lower el mismo alan ginsberg y otros más verdad así que esa fue mi escuela de pensamiento donde todavía hoy escribo desde esa modalidad de pensamiento y también escribo así pero también enseño de esa manera de escritura en lo cual me ha dado muchísima satisfacción del libro que ahorita les voy a leer algunos poemas en mi libro número 24 que he ido presentando desde el 8 de desde el 6 de abril que lo presenté en el barrio en nueva york a luego me fui al país vasco a madrid luego a colombia y luego el norte de puerto rico y ahora el 30 de este mes presentó tal vez la última vez que lo presente a antes de bueno a lo mejor me voy a la república dominicana y hago una presentación este es el libro esta manera de volar en globo esta manera de volar en globo es un libro grande 8 por 8 y tiene la letra grande para yo poderla leer así que eso a grosso modo verdad les he dicho cómo empecé cómo me forjé cómo me nombraron mis profesores y y cómo luego ya creo que bueno yo no hablo mucho de géneros literarios creo que se está pasé es mejor hablar de la magia que crean las palabras verdad de lo que podamos construir con esa palabra que es la bandera que hay quien dice que la patria del escritor es su lenguaje verdad es su lengua bueno yo también creo que la patria del escritor es esa esa bandera que levantamos con la poesía que es la resistencia mira yo eh es un artículo que va a salir el sábado mañana va a salir eh pero el sábado va a salir un artículo eh eh sobre el 90 congreso del PEN eh que yo preparé y una de las cosas interesantes es que nosotros somos o sea la patria del escritor es la lengua nosotros somos eh escritores de la segunda lengua más hablada en el mundo oye eso es un elemento importante o sea más de 600 millones de de hispanohablantes eso es solamente el chino tiene más hablantes hablante que nosotros y como va la como van las cosas y la cantidad de chinos que vienen para estos países posiblemente después terminemos nosotros teniendo más hablantes más hablantes de español por la suma de los chinos o sea y es el el idioma que más países lo tienen como como primera lengua ese es un segundo elemento o sea tiene un peso demográfico para también tiene un peso político una de las cosas que a mí eh me llama la atención y yo voy a hablar eh pues lógicamente voy a hablar del caso dominicano porque no puedo hablar del caso puertorriqueño porque no vivo allá ok una de las cosas que más me preocupa a mí es lo de espalda que nosotros hemos vivido hacia todos hacia las antillas o sea si aquí le preguntan a un escritor dominicano dime diez escritores puertorriqueños fácil que te mienta la madre o sea ignorancia ignorancia o sea no solamente no tenemos no tenemos conocimiento de la literatura que se hace en puerto rico no tenemos conocimiento de la literatura que se hace en haití que son nuestros vecinos tampoco los haitianos saben que se hace aquí ya yo he hablado con las personas del PEN de Haití y me di cuenta de eso y entonces pues una de las cosas que nosotros tenemos que ir logrando a través de la relación entre los centros PEN es que empecemos a conocernos o sea de alguna forma el los escritores puertorriqueños tienen que pensar que República Dominicana es un mercado para ellos y no un mercado en el término de simplemente de que yo vendo libros etcétera no un mercado de lectores o sea particularmente yo no le doy mucha mente a eso de vender libros entiendo que hay gente que le dé importancia a eso para mí lo muy importante como escritor es que me lean o sea mira Octavio Paz decía que la escritura el poema en el caso de él decía el poema es un lugar de encuentro ¿verdad? y no solo es el lugar de encuentro en la lectura sino el lugar de encuentro cuando estamos haciendo una un recital porque también nos provoca por la poesía darnos el abrazo humano ¿verdad? es lo más humano que podemos hacer encontrarnos para abrazarnos en el marco y en la coyuntura de la poesía y yo creo Aquiles y por ahí lo voy a decir que creo que Daniel Lina anda por ahí de ya lo tenemos acá escuchándonos yo creo que debemos de terminar el sueño de hostos y crear una confederación de escritores antillanos y eso les toca a ustedes porque son el corazón de las antillas porque están en el medio de las dos alas el ala de Cuba y el ala de Puerto Rico y el corazón es quisqueya y si no lo dijo alguien lo digo yo así que así que me parece esto ya no es la primera vez que te lo digo te lo he dicho antes a mí me gustaría que eso sucediera porque las cosas se tienen que nombrar para que sucedan y de alguna manera nombrando esta alianza de confederación antillana haría que se despertaran estas islas y se unieran y también con las otras islas de las antillas verdad si no se puede hacer políticamente hagámoslo culturalmente y ahí crearíamos una hermandad de encuentros y te puedo asegurar que nos vamos a conocer muchísimo y muchísimas veces y nos vamos a ver la cara y nos vamos a encontrar y reunirnos una vez al año y también en ese caso me parece que la República Dominicana se está convirtiendo en una meca cultural ya que han ido alimentando ustedes hace unos años y por la situación política nuestra y de Cuba debe de ser el lugar donde nazca esta organización en la República Dominicana así que te lo dejo desde desde el mandato que Hostos nos dejó en algún momento perfecto perfecto y nosotros pues lo recibimos con alegría y con determinación de echar eso hacia adelante vamos a empezar a ponernos en contacto con tu poesía pieza y a ver cómo hago esto para poder ver espérate leenos un par de poemas y entonces que pues los participantes los presentes pues también tienen intervengan hablen opinen pregunten porque el objetivo de esto es pasar un buen momento en en comunidad claro bueno les voy a leer este primer poema titulado Las Palomas se ha cerrado mi cuerpo y tengo miedo hoy caminé buscando un hombre fui a la ciudad vieja en traje de escote cuando pasé una mujer se colocaba un prendedor un hombre de sombrero Panamá miró al cielo dos niños siguieron jugando subí la cuesta de la calle angosta entré por un callejón maloliente como una puta buscaba nadie me dio nadie supe que estaba viva porque a mi paso se elevaron las palomas se ha cerrado mi cuerpo y tengo miedo una especie de remolino se acumula en mi pecho el cuerpo esa metáfora orgánica de tierra húmeda los gusanos se preparan lo siento retorcerse con mi hambre confundo el deseo entre mis piernas con el hambre de estar viva y tengo miedo de esas muertes los poetas tenemos demasiadas hambres metidas hacia adentro tu hambre y la mía el hambre del aire y de Dios se ha cerrado mi cuerpo de escorpión soy un duro caparazón estoy harta del mundo de mí y de los hombres caminé demasiado buscando nadie nadie en la calle me miró nadie nadie me dio supe que estaba viva porque a mi paso aplaudieron las palomas les leo el otro poema que le sigue a ese de este mismo libro credo yo creo que todos los poetas debemos escribir un credo a lo mejor va variando este es el mío creo en el poder de la máscara en la resurrección de los vivos en la muerte definitiva de los muertos creo en las mujeres que usan burka que se cubren los hombros y las espaldas creo en los hombres que cuentan lunares y nos ofrendan su último espermatozoide creo en los puños abiertos en el poder del héroe cuando suelta la espada creo en el descanso de Adán y en la cola de la serpiente creo tanto en ti que voy a cruzar el continente creo en el abrazo humano y animal en los hijos de mi hija en la hija de mi hijo cruce perfecto que me eternice en el mañana creo en Dios siempre y cuando Dios crea en mí bueno el libro es muy grande quiere que te siga leyendo yo te puedo seguir leyendo hasta mañana vamos a seguir leyendo ahora vamos a hacer que alguna persona expresen intervengan ok tenemos a Juan Baez Moreta pero la idea es que las personas van haciendo preguntas interviniendo opinando y tú vas leyendo perfecto tú me dices ok Juan Baez Moreta Buenas noches hola Mayri mi pregunta es la siguiente o no mi pregunta en una en una entrevista tú hablaste de algo de que tu poesía es como un movimiento de crisis tú podrías ampliar un poco más acerca de eso por favor bien no solo mi poesía mira de la misma manera que nace en el 1959 el movimiento de literatura confesional en el 1965 María Zambrano en España escribió un libro muy pequeño bueno pequeño en tamaño pero grande en el mensaje que se llama que se titula la confesión género literario y en ese y en ese libro Zambrano habla de que la literatura confesional y ella lo habla como género es un género de crisis ¿verdad? no la escritura no la escritura que crea ambivalencia ni está desbalanceada no la escritura es una escritura impactante y debe de funcionar el el sujeto que la escribe en general vive de crisis en crisis ¿verdad? y en ese no lo digo yo lo dijo María Zambrano pero yo estoy muy de acuerdo fíjate que los tres exponentes importantes de literatura confesional norteamericana los tres se suicidaron yo no soy suicida pero pero yo vivo de crisis en crisis no puedo negar eso yo creo que soy un ser sufriente que no puedo negarme unas situaciones de la vida las guerras ahora en Israel en Ucrania en en tantos lugares que están con tanto conflicto todo lo que pasó Chile en sus momentos que en estos días creo que hoy ayer y hoy celebraban las fiestas patrias que nosotros no tenemos mucho de eso en Puerto Rico estas grandes celebraciones de la patria nosotros carecemos de eso porque no nos no nos inculcan porque somos un país colonizado ¿verdad? somos una de las últimas colonias tal vez del hemisferio la última así que eso es lo que quiere decir una una vida un escritor en crisis da a luz una literatura confesional con unas características específicas sin duda yo estoy de acuerdo mucho con eso gracias por tu pregunta gracias a ti muchas gracias otra persona vamos a ver dejen la timidez disculpe maestro ella también podría leernos el poema que se llama plegaria es un poema muy bonito si puede leernos por favor ese poema ¿cómo dice? plegaria yo tengo yo tengo 24 libros publicados ¿cuál es ese? si no lo tiene es un poema plegaria donde le habla principalmente a la humanidad donde donde se ve la disculpa que estoy conduciendo también donde se ve la humanidad en la poesía es decir no 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 una simple algo simple sino algo que afecta a la humanidad si supiera si supiera cuál es cuál libro eso está escrito mira te voy a leer un poema que a lo mejor te satisface que no es plegaria porque no sé dónde está ese en qué libro está pero te voy a leer este que se titula humanidad cómo te echo de menos hoy a ti a cualquiera a quien sea aún sin nombre aún bien nombrado bajo alto conocedor inconsciente te echo de menos en pantalones o faldas perfumado o maloliente despeinado acicalado aburrido hablador acomplejado ignorante de sí anarquista o sometido te echo de menos desde tu muerte tú que estás vivo o vivo tú que mueres mañana te echo de menos si me miras o me ignoras si me ves bajo ese dios o amando alá si tienes hermanos o eres un hijo solitario criminal o inocente árabe o judío anglosajón o latino te echo de menos a ti siempre ausente a ti ya ido hacia todas las esquinas hacia desiertos como los hombres azules al amazonas te echo de menos con vagina o pene o circuncidado o virgen a ti que tienes un ojo un ojo ciego a ti que no sabes que existo te echo de menos gente de puños abiertos humanidad bueno ese es mi canto muy bien vamos a ver otra persona porque la idea es que es que diáloguemos con Mayrin ay caramba tengo uno que se llama María María Palitachi María no se oye no se oye y ahora ahora sí ah ya ya bueno un saludito y solamente quería hacer un pequeño comentario porque tú perteneces a a esa época verdad de de la de la poesía confesional de Silvia Plas y de esta gente que se suicidaba y tú dices que tú no eres suicida pero pero cada vez que terminas un poema tú te suicidas que es lo que tú estás hablando ay dios mío cuando terminas un libro literalmente te entierras sí cuando termina un libro es terrible es terrible entonces cada vez que uno termina un poema literalmente nos estamos suicidando se suicida por la palabra con la por medio de la palabra no no físicamente como lo hicieron estos escritores de antes verdad eso era porque estaba de moda en los 40 esa vaina estaba de moda sí bueno y también no habían antidepresivos muy fuertes que no se sabía muy bien la dosis que había que tomarse imagínate estamos hablando de Silvia se suicida en el 1963 me parece que de hecho es el año en que yo nací y por ahí la adoptaste mira con dos niños que ella también tenía ¿verdad? ella tuvo un niño y mira su crisis con el marido ¿verdad? que dejó ella deja de escribir deja de escribir y se pone a trabajar como maestra para que el esposo sea el que se haga y ella era mejor que entonces ya ¿verdad? ¿qué pasa después? le pega los cuernos y ella termina suicidándose con el gas sí aunque lo trató de hacer antes también ella trató de hacerlo cuando el el papá murió cuando el papá se murió ella se tiró al mar también y quiso ahogarse no pudo pero bueno ese era el comentario que a mí me encanta tu poesía porque tú le das esos giros ahí y es bien fuerte bien fuerte eso yo siempre la disfruto cada vez que nos juntamos nos encontramos hace poco estuvimos en el país vasco compartiendo por allá este leyéndonos poemas y María Palitachi es una poeta que escribe todo el tiempo ella me mete mano a la palabra aún en el aún caminando caminando captura el verso de de cualquier lado que se que lo escucha entonces estábamos siempre divirtiéndonos dentro de de lo que es el dolor también verdad de escritura claro sí ayer estuve ayer era martes no antes de ayer el martes con María Juliana en un Zoom y estábamos estábamos comentando eso mismo verdad de como de como las personas escriben yo le digo yo yo escribo hasta enfrente hasta arriba de un zafacón siempre ando con mi cuadernito en la mano pero bueno tienes tienes ahí uno de esos del libro que le escribiste a tu mamá el libro que le escribí a mami solamente tengo en mis manos el libro de ahora tengo los tengo los demás por allá guardado les voy a leer un poema que donde van amores estoy en un Zoom con la República Dominicana te llamo Janine me oíste bueno una llamada de Chile déjame ponerlo aquí perdón ok les voy a leer uno de esos poemas de corte confesional y que tiene un epígrafe del apóstol José Martí que dice cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franco aquel colegio me dio grandes lecciones el título para decir tengo que comenzar por el principio aquellos versos de Martí que aprendí de memoria y que hoy y que hoy puedo repetir yo siempre fui una niña rara mi deleite era ir a la pequeña librería de la escuela y ojear los libros mi padre había dado instrucciones para que yo pudiera coger los que quisiera que a fin de mes él pasaría a pagar la cuenta yo no tenía concepto del dinero nunca lo tuve así que los libros más hermosos los hacía míos libros de biología de zoología de anatomía aquel fue mi primer palacio de palabras al fin elegía el libro predilecto y me lo apretaba al pecho como tiempo después apretaría mi pecho algún hombre otras veces miraba regalos para mis abuelas que veíamos los fines de semana al extremo oeste de la isla cuatro horas de viaje por la piquiña entre montaña y montaña mi escuela no fue una escuela privilegiada ni la educación fue toda en inglés pero fue allí en la clase de español de tercer grado que aprendí el significado de una rosa blanca y la imaginaba en mi mano extendida en aquella época recuerdo largos silencios bajar y subir escalones largas conversaciones con un niño de pelo rizado rizado dos años mayor que yo y de quien todavía recuerdo su nombre él cojeaba había nacido sin una pierna yo solo miraba sus rizos y soñaba con meter mis dedos en su pelo castaño algo que nunca hice regresar al principio donde todo comenzó es regresar a Martí a una época en donde sembramos utopías la amistad por ejemplo la rosa blanca bueno Aquiles a lo mejor hay alguien que quiera decir algo sí vamos a ver señores vamos a ver buenas noches Astrid Guerra por aquí saluditos hola compañera que sepan todos que Mayrin es mi maestra me enseñó mis primeros pasos en la poesía confesional sabes que tantas veces que hemos hablado y nunca te he preguntado ¿será posible escribir poesía sin sufrir? alguien me lo ha preguntado por ahí mira voy a contestarte con algo que dice Jorge Luis Borges el poema tiene que doler entonces yo no sé yo no sé la respuesta total de eso creo que mi acto de escritura tiene que ver con el dolor aunque después que lo escriba y me haya suicidado y vuelva como dice María Palitachi vuelva a renacer disfrute mucho de la vida porque yo creo que yo me río mucho y a mí me salva la risa y me salva a veces que no me lo tomo tan en serio nada ni siquiera el dolor me pongo me tomo tan 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 en serio ¿verdad? pero Jorge decía sí a mí me parece que el acto del poema es un acto de dolor no obstante no necesariamente la prosa trabaja de la misma manera ni el microtexto trabaja de la misma manera pero el poema hay que respetarlo hay que cogerlo más en serio y hay que decir usted y tenga así que a mí yo lo que pasa es que he sido tomada por la poesía desde hace muchos años me tomó la poesía me faltó el respeto a la poesía y me invadió y entonces no pude escaparme hasta el día de hoy gracias por tu pregunta Astrid Astrid te es muy querida muy querida en el PEN y muy querida en Puerto Rico y en mi casa también excelente Juan Baez Juancito Juancito se puso a leer por ahí estaba buscando la plegaria lo que pasa es que estoy conduciendo y tú sabes cómo son las calles de aquí mira la pregunta otra pregunta es tú sabes que Borges como tú lo has citado habla de que el poema tiene que doler tiene que haber una emoción ¿qué usted opina acerca de la inteligencia artificial? ¿podría una máquina ser una poesía así que dola? es mi pregunta mira hace poco un amigo me mandó como seis poemas espejos de diferentes escritores Nicanor Parra Pablo Neruda Gabriela Mistral en el caso de él todo chileno ¿verdad? me parece y me enseñó los poemas hechos por la inteligencia artificial ¿verdad? yo estoy entrenada a leer poesía a enseñar algunas cosas pocas cosas que sé así que estoy entrenada a la lectura de la poesía y al ojo que tengo que ver ¿verdad? y cuando lo fui leyendo le dije fíjate el lenguaje que usa fíjate que las metáforas de todos los poemas que me estás presentando son iguales o sea son influencias de cuatro diferentes escritores y la inteligencia artificial me los digirió de la misma manera entonces le dije estos poemas no sirven ¿ves? no sirven porque me está me está copiando de de los cuatro que hizo me los dio igual y no y me los está dando de cuatro escritores totalmente diferentes diametralmente entonces si yo tengo el ojo afinado y el ojo y los ojos afinados y los oídos afinados me voy a dar cuenta la inteligencia artificial es muy buena en la medicina por ejemplo en detectar dónde está la masa la masa de ese cáncer que hay que atacar y hay que operar las máquinas que están haciendo para operar son una cosa brutal yo creo que van a salvar muchas más vidas que si no las tuviéramos la inteligencia artificial sirve para otras cosas que que yo no las voy a negar y no voy a negar que podemos manipularlas para hacer un mundo mejor pero no creo que se deba meter con la poesía esa es mi respuesta para ti es decir que los poetas podemos estar a salvo por el momento lo que sería bonito alguna vez es que destruyéramos el nombre del autor que se escriba que se levante la bandera de la escritura y el lenguaje y bueno pero que eliminemos el nombre del autor el copyright que el poema sea tan libre como son las palabras como son las palomas que ya no nos importe de quién está el poema porque el ego hay que irlo matando porque el poema es de sí mismo es como es como si te lo dictara un dios o si lo recibiéramos de la del inconsciente colectivo de las de las voces milenarias que están ahí en el aire y por qué entonces nos da tanto orgullo y tanta vanidad si total si no lo atrapo se va para otro lado el poema la poesía verdad si no lo atrapo se va no me pertenece ni a mí ni a nadie así que mi votación y mi experimento sería eliminemos nuestros nombres de allá abajo de los de la de poner este poema lo escribí yo este poema es para la humanidad que quede un verso mío solamente para el resto de la humanidad con eso me basta pero todos los demás poemas borremos el autor bueno yo sé que son utopías pero qué rico tenerla gracias gracias bien seguimos mira algo importante o sea no es solamente no solo de sufrir se escribe hay mucho mucho poesía celebrar que celebra la vida que desarrolla determinadas emociones por ejemplo o sea que no es solamente una una poesía sufriente hay una poesía gozante bueno está bien cuando estaba hablando del asunto del suicidio no sé si tú conoces espero que sí espero que sí Nasruddin el mulá Nasruddin ¿quién es? Nasruddin el mulá Nasruddin el mulá Nasruddin es un personaje de la cultura medio oriental pero pero ya no solamente del medio oriente y turco sino universal de hecho Cervantes se inspiró en Nasruddin para el personaje de Sancho Panza y es un alrededor de él hay toda una serie de de anécdotas y porque a través de sus anécdotas y sus paradojas se enseña la la filosofía sufí o sea se se usan sus historias dicen dicen que si uno es capaz de leer ocho historias de Nasruddin adquiere iluminación eso dicen pero yo me he leído muchísimo y yo sigo con el mismo apagón pero Nasruddin hay una historia de una de esas historias de verdad en que él está con con una enamorada entonces él le está hablando del amor que él siente por ella y la enamorada le dice si yo te abandono tú te suicidarías y entonces él le respondió eso es lo que yo siempre hago cuando me abandonan él es una colección de suicidios él tiene una colección de suicidios sí pues sí entonces es mejor que te suicides así varios suicidios muy bien varios suicidios porque tú sabes que yo doy yo doy un curso de 23 poetas suicidas una poeta por semana es un curso de seis meses y también lo doy además de literatura confesional yo también doy estudios de diferentes estudios literarios y ese taller lo he dado como tres veces me divierto muchísimo porque es una celebración de la vida y de estas mujeres que al final deciden suicidarse verdad todas por distintas razones incluyendo Alfonsín Storni Violeta Parra etc 23 mujeres suicidas pero es una gran celebración de la vida de estas mujeres así que todo es dependiendo de cómo lo veas por dónde lo tome ok Esther tiene una pregunta para ti usted activa el micrófono me puedo escuchar ya te escucho sí hola un placer en conocerla y gracias a Julián por la invitación mi pregunta es considera usted que un diario es una obra literaria o sea que quien crea un diario tiene que tener ese talento de crear de ser un escritor creo que la escritura del diario es una obra o por ahí puede comenzar una gran obra literaria yo soy lectora de diarios realmente yo comencé escribiendo diarios así que rotundamente estoy pensando por ejemplo en el diario de Alejandra Pizarnik que es una un mamotreto así de grande pienso en los diarios de Luandria Salomé que fue amante de Rilke y de Nietzsche y aunque yo no creo que con Nietzsche tuvo nada pero por ahí se cuenta y de otras personas bueno y así los diarios son obras literarias importantísimas que hay que leer y rescatar y también los memoirs la escritura de las memorias que siempre la memoria es siempre una ficción así que son dentro del género de la autoficción que es desde la sombría de los géneros del yo ¿verdad? pero sí definitivo claro por ahí puedes empezar si después de todo el poema puede ser visto como una carta a ti misma una hoja de un diario que y además la poesía van haciendo porque igual que amar se aprende amando la poesía escribir poesía se aprende solamente escribiendo poesía no se puede brincar no hay shortcuts tú sabes hay que darle a la mano y sentarse por horas por eso hay tantos poemas que no contienen poesía y uno y uno lo que busca es esa cosa innombrable que a veces tienen los poemas ¿verdad? a veces no los tienen pero a veces tú sabes cuando tiene un poema la poesía porque al final te estremece decía Emily Dickinson eso ¿no? lees y te estremece ese texto entonces tú sabes que estás frente a un poema y así nos pasa cuando leemos diarios los diarios de algunos escritores que nos conmueven sobremanera ¿verdad? las cartas de ellos las cartas de Gabriela Mistral son importantísimas diarios ¿no? muchachas eso es muy importante me alegro que hayas traído esa pregunta gracias Esther Melciades sí buenas noches quiero darle las gracias a esta poeta puertorriqueña porque en mi caso solamente oír el nombre de Puerto Rico me trae muchas anécdotas muchas situaciones cosas y cosas y cosas vividas en pocos días pero muchos años yendo cuando ella hablaba del poema de las palomas me imaginé a esa mujer del poema caminando por allá por Fajardo el pueblo de los Cariduro recuerdo una visita que hice y llegué a un parque de entrada a la ciudad y no había yo visto tantas palomas juntas quiero algo comentar pienso que en esta poesía de la crisis de esos años anteriores y que todavía continúa porque la sociedad en términos generales como decía nuestra invitada las crisis que se están viviendo actualmente en este momento en la franja de Gaza con Israel los cutíes esta otra situación de reciente de Líbano pero también lo que ha sucedido esta misma tarde en territorio ruso lo que sigue sucediendo en Ucrania invitan al ser humano doliente el que se duele por los seres humanos le invita a a extraer poesía de esos acontecimientos y cuando se tiene amor por la humanidad es difícil retrotraerse es muy difícil irse lejos es muy difícil ignorar el dolor humano y la tragedia humana que por estas malditas guerras existen y por estos guerreristas del planeta que viven destruyendo para conseguir dinero simplemente algo que entiendo y entiendo bien en el plano poético quisiera que se quedara ahí pero hemos visto que dentro de estas poetizas principalmente mujeres que tomaron la decisión en su vida no de suicidarse en el poema sino de suicidarse ellas mismas en carne propia a partir a partir de mis nuevas convicciones de carácter no religioso sino desde el evangelio de cristo me duele también mucho mucho me duele que esas poetizas esas poetas en su tiempo no tuvieran la luz que encendiera sus vidas de apegarse a la vida pero es como usted decía Mayri para esos tiempos no se conocían estos estados depresivos y no se conocían como desde el plano espiritual un espíritu que entre nosotros conocemos llamado como el espíritu de Damián que es el espíritu que controla ese asunto las emociones negativas uno le duele como esas poetizas como esas poetas de tan altísima calidad terminándose suicidándose de verdad desde el punto de vista y usted decía bueno depende del punto de vista que se ve yo lo veo desde este punto y me duele porque un poeta puede suicidarse en el verso puede electrizarse puede envenenarse de poesías digámoslo así de una manera de decirlo pero al llegar a atentar contra su vida es doloroso porque hay un conocimiento teológico que que marca bien claro donde el señor dice que quien destruye ese cuerpo que es el ánfora de su espíritu él lo destruirá los que quedamos vivos no tenemos la experiencia de saber qué pasa con el que muere muchos en este caso los creyentes nos vamos por las líneas discursivas del discurso poético profético de la palabra de Dios en donde está establecido eso y yo desde esa perspectiva pero también desde la perspectiva como humanista me duele ver cómo la gente termina suicidándose si duelen bien los accidentes donde han muerto poetas escritores artistas de tanto de la plática como del cine por ejemplo que han muerto en accidentes como uno puede recordar el caso del hijo de Bruce Lee cuando filmaba precisamente esa gran obra que se llama El Cuervo muchos recordamos creo que de Edgar Allan Poe ese gran poema uno termina le voy a le voy a preguntar fíjense yo creo que la pregunta más precisa debía ser qué cosas hacemos todos los días nosotros para suicidarnos comemos a veces mucho carbohidrato es una manera de suicidarnos los alcohólicos es otra manera de suicidarse los fumadores los que por la noche a la medianoche y cogen el carro borracho son modos de suicidarnos o sea la pregunta creo que debía de girar qué otras maneras utilizamos nosotros que creemos que estamos vivos que creemos ¿verdad? nos suicidamos también en el en la primera sesión de mi taller yo hablo sobre la valentía o la cobardía entonces esa respuesta la tiene cada cual yo no puedo ni siquiera influenciar en cómo lo como yo quiero que lo vean los estudiantes que usualmente son adultos ya profesionales pocas veces tengo estudiantes jóvenes jóvenes y entonces ¿cómo lo ves tú? ¿fue valiente Alfonsín Storni con un cáncer de mamas que se la estaba comiendo con los brazos que ya no los podía levantar ya en un profundo sufrimiento ¿fue valiente o fue cobarde? las depresiones brutales que tenía Alejandra Pizarnik ¿verdad? que ella no podía con su vida mira yo solamente probé una pizca de esa depresión cuando me separé de mi esposo y y él eso fue una cosa terrible y tuve hasta un problema de personalización cuando alguien me llamaba y decía Mayrin yo dije como que me volvía el espíritu allá adentro porque yo estaba tan y tan disuelta en esa crisis que en ese momento y voy a decirlo públicamente era muy muy amiga de Dani Rivera y escuchar la voz de Dani hablando por teléfono yo cuando estaba caminando caminando para calmarme de ese tiempo de desasosiego casi al punto del suicidio tener ese amigo que me escuchó que me calmaba su voz pues no me suicidé y estoy muy feliz de no haberme suicidado pero probé una pizca de lo que es ese infierno donde yo sabía que si seguía viviendo así si seguía viviendo en esa crisis dolorosa que me partía por la mitad yo no yo no podía seguir viviendo así algo yo iba a tener que hacer para desaparecer porque a veces no se puede vivir así cierto que a veces digo que pena esta niña pisarnit se mata a los 30 años me parece que pena a lo mejor hubiera esperado un poquito más porque lo que hay que decir verdad ese dolor pasa también eso va a pasar y esperar pero cada una de esas personas tenía una razón distinta un dolor diferente y yo no soy quien para juzgar lo que su conducta luego hizo o quiso hacer verdad porque el suicidio a través de la historia de la humanidad ha significado diferentes cosas al principio para los romanos era eliminar la deuda de la familia entonces se iba a se suicidaba la persona ante toda la vista de todo el mundo y esa familia ya no tenía deudas había que escoger quién era el que se iba a suicidar o sea era eso era era un era un trueque era una negociación económica verdad en aquel momento y ahora verdad hay una hay una tradición judeocristiana que condena una actitud así porque creen en el infierno y creen en el paraíso etcétera y eso son cuestiones de fe que yo no me voy a meter ahí porque son cuestiones de fe otras personas creemos verdad que hay que se continúa otro otra manera de vida porque somos energía que la energía se va de un cuerpo y hay otro modo de vida entonces a lo mejor estos suicidas van a a moverse hacia otro modo de vida que es maravilloso cuando yo sueño con mis muertos yo sueño y los veo los que estaban enfermos los veo derechos y saludables y jóvenes y pienso que están así en ese otro modo de vivir que ya no es este plano pero que hay otros planos pero cada uno tiene su modo de ver la vida y la muerte y hay quienes vemos que no hay muerte que todo es un continuum pero de una manera transformada verdad así que agradezco su comentario sobre el suicidio y la manera en que la religión lo ve pero son cuestiones de fe y ya eso ahí no se puede nadie meter cada cual es muy delgada ciertamente la la membranilla que separa la valentía de la cobardía y en eso nadie puede terminar de definir cuál de las dos es la que gana porque ganando se pierde y perdiéndose gana la situación sí a partir de una creencia y por eso yo decía que a partir de unos años que yo comprendí otras cosas yo vi mucha gente suicidarse yo vi conozco mucha gente yo he estado en hospitales donde hay gente con altos niveles de depresión familiares cercanos con esa situación no hace mucho tiempo vi a un amigo que era pastor inclusive de la ciudad de Santiago de los Caballeros que se suicidó lanzándose de un puente y eso era increíble porque él tenía el conocimiento pero es cierto es como usted dice ahora yo lo que puntualizo y subrayo que no era preguntando que estaba sino yo dando mi opinión casi más que todo aseverativa de que es un grave error desde el punto de vista de la de la calma del que está consciente del que no tiene esos traumas del que no está en un estado depresivo ya tan tan fuerte tan difícil que uno lo ve como un error porque no hay ninguna compostura posterior a eso de la que nadie puede dar testimonio de que fue correcto haberlo hecho muchas gracias y continuamos adelante encantadísima ya hablaremos más largo con una cervecita presidente Mayrin hablando de los planos en el otro plano hay chicharrón hasta que no me aseguren eso me dejan en este plano me dejan en este verdad porque que Julián siempre se muere el otro uno nunca se muere el otro que se muere chicharrón y aguacate he visto varias veces con aguacate sí oye en el cielo solo hay aguacate chicharrón fueron suspendidos además yo sé yo sé lo que se siente cuando uno viene de 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 la muerte hacia acá ya yo viví la experiencia y déjame decirte que nunca óyeme a mí a mí me dieron en el 2001 tres veces por muerte estuve tres meses y medio en clínica operaciones de altos riesgos y cuando yo me salvé en piquerita ok óyeme que disfrute es vivir que disfrute es vivir óyeme y yo ahora pienso sobre la cantidad de libros que a uno le faltan por leer la cantidad de libros que a uno le faltan por escribir la cantidad de de eventos que a uno le faltan por asistir pues si otro quiere cada quien pues vive su propia experiencia pero esto está muy bueno y cada día se pone mejor cuando estoy pasándola muy bien digo qué bueno que no me suicidé totalmente totalmente bueno totalmente bueno tú estuvieras suicidado y todavía el PEN no se hubiera podido constituir porque tú no puedes hacernos eso tú no puedes no 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 imposible bien más personas vamos a ver anímese don Aquiles perdone antes en un cementerio municipal de aquí de Moca en hierro forjado apareció una frase que yo cuando iba al cementerio la veía siempre donde decía en hierro forjado que la vida era la única oportunidad que teníamos para no morirnos pero también recuerdo de Neruda que él decía que hay una sola enfermedad que mata y esa es la vida que bien que bien caramba pero mándeme eso mándeme eso por escrito en estos días salió en la prensa yo espero que lo hayan leído ok porque cuando yo lo leí dije yo esto se está poniendo bueno dice que ya la persona dice ya la persona que va a vivir mil años nació que va a vivir mil años mil años salió esa noticia que la persona que va a vivir mil años o sea por el avance que está teniendo la la medicina y verdad que esa persona ya está viva dije yo bueno bueno si alguien falta yo me apunto o sea sí 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 porque precisamente porque hay muchas cosas o sea como te dije demasiadas cosas chéveres qué bonito qué bonito verlos a ustedes que están disfrutando de la vida verdad porque también hay muchas personas que viven deprimidos y viven angustiados y viven apestados de la vida verdad pero ustedes ahora mismo me están dando una inyección de alegría tanto que me río o sea es bonito mucho gusto por conocerlos y verlos así de cara Mayrin óyeme bien óyeme bien cada vez las muchachas nacen más bonitas oye no sé yo no sé qué vaina es y no es filtro ok no es filtro si tú dices guau guau o sea hay la oportunidad de conocer más o sea el mundo está que hay más mezclas entre los dominicanos y los puertorriqueños y eso hace una raza hermosa mira mi 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 nuera mi nuera la esposa de mi hijo es puertorriqueña entonces mi nieta mi nieta mayor la primera nieta mía es puertorriqueña esa mezcla esa mezcla boricua ¿entiendes? y el segundo hijo de de mi hijo mi segundo nieto es norteamericano así que las cosas se van poniendo cada vez mejor las cosas se van poniendo yo recuerdo cuando yo o sea yo veo la la situación de ahora la oportunidad de hacer contactos la oportunidad del libro digital ahora yo empecé hoy abrí una colección de libros digitales para compartirlo con gente o sea por cierto a los que quieran dar a conocer un libro o sea es gratuito pero a mí no me interesa ganarle dinero a los libros a mí lo que me interesa es que mis libros se lean entonces yo voy a empezar una colección en un website que la gente lea que la gente o sea que compartamos compartamos la emoción de las palabras la literatura la literatura y la poesía es un placer de minorías ok y uno no tiene que preocuparse que demasiada gente lo quiera uno lo que tiene que preocuparse es que el que le guste la encuentre que no haya gente que no conozca tu poesía ahora que no la va que no es una cuestión de amplia de amplia masa eso no importa porque para nosotros compartir y conocernos e intercambiar no necesitamos que sean 50 500 sino que los que sean sean y disfruten que te parece si tú no lees otros dos poemas ahí lo tengo aquí mira este poema lo escribí para esa persona que pregunta Mayrin cómo puedo escribir un poema cómo se escribe un poema y lo titulé acuéstate cierra los ojos el poema se escribe con los ojos cerrados habla bajito para ti a nadie le importa tu delirio si ves fantasmas y nadie más los ve cállate no le digas a nadie hazte el lúcido pasarás mejor entre los vivos cuando camines por el jardín escupe semillas y observa las crecer pero no pretendas asomarte a la noche ni en la hora de la hora del miedo hablar con Dios no estrenes tus botas nuevas para un largo camino ten piedad de tus pies limpia tus manos cada vez que las pases por tu cara las manos deben estar limpias siempre para que el poema funcione tiene que ser puro sin curvas ni subterfugios aunque alguien venga taparte la boca no grites aguanta la respiración en ese punto exacto acuéstate cierra los ojos ahí está el poema ahí donde está el poema en la desesperación cuando ya no puedes hacer otra cosa que sentarte a escribir porque estás desesperado ahí está el poema esa es mi opinión bien vamos a ver Rosina un placer de verte Mayrin un placer encantadora encantadísima Paritachi tiene sueño estaba jugando pico por dos horas y hoy no he parado el día entero no he parado mira que rico ella está allí acostada y feliz yo me bañé yo llegué me bañé mientras ustedes estaban ahí conversando me comí un sándwich con una limonada y ya estoy aquí en la cama un aplauso a Aquiles Julián por esa perseverancia en estos en estos paneles virtuales cada semana que supone un gran sacrificio y una eh devoción por la por su pasión la escritura también un gran poeta un gran alaureado también ganador tú no nos has mandado tu último triunfo tu tu cuento eh Aquiles que resultó ganador el que estuvo en España no fue ah el de España no 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 lo he hecho lo voy a lo voy a ver si lo lo comparto no lo has publicado no no pero lo voy a voy a hacer un un pdf ahí para para distribuirlo es un cuentecito que a mí me me gusta pues vamos a ver señores pero será que Juan va en Moreta Juan gracias Juan llegaste o estás en el carro todavía no no ya llegué ya llegué ya llegué ah te estoy viendo hola de placer esto también es igual es para para don Julián Julián usted me dijo que tenía buenas noticias y creo que algo relacionado con el PEN ahora que Mayro está ahí no bueno yo le ya yo dije que no era la 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 noticia era que encontré un website o sea un donde estoy subiendo unos libros para compartirlo eh yo desarrollé en 2008 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2010 una serie de de publicaciones en PDF de poesía porque la idea era si la poesía no se vende no importa vamos a regalarla el objetivo de 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 la poesía es compartir eh es disfrutar es eh que nos alimentemos esa es mi visión ok yo respeto lo que cada quien piense pero yo escribo para que me lean o sea ese es mi objetivo para mí una de las cosas más maravillosas eh que apareció son los PDF y en los sitios donde yo tengo mis libros subidos lo único que yo chequeo es cuánta gente eh dice que que entró y los vio y esa es mi satisfacción o sea y tú dices bueno y cuánto tú ganas oh y el gustazo que uno se da eso tiene un valor cuando la gente cuando la gente paga para ir al cine eh eh que es lo que está comprando o sea cuál es qué está comprando con eso es vivir una sensación una emoción una una satisfacción bueno pues cuando yo me lo doy así también eso es eso es ganancia o sea eso es ganancia y entonces pues eso eso lo vamos a tener para eh compartir vamos a ir eh compartiendo una serie de de libros y vamos a hacer de luego también encuentro con 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 esos autores pues sí pero ahora tenemos una autora que para mí lo importante que es Mayrin así que Mayrin así léanos otro poema bueno les voy a leer un poema feliz yo creo oye bueno por lo menos por lo menos se titula pequeñas alegrías por lo menos el título dice como la flor despierta en el bonsai como migajas de pan sobre el mantel para el hambre de los pájaros como gotitas de agua que de a poco saltan sobre baches de colores como la pluma y su tinta que resbalan de mi mano como mi mano que arde de sostener a una niña como mis ojos que han bebido lágrimas del hijo como mi pequeño corazón que late con su pequeño corazón habrá alguien capaz de ser feliz en este globo si yo porque el libro se titula esta manera de volar en globo así que estamos volando en este globo verdad a través de todo el planeta así que ese ese es mi poema feliz y van van a ver más va a ser un libro de celebración de celebración yo creo que si hay un nuevo amor por ahí así que ah pero oye bien oye bien pues bueno yo creo que ya tenemos el tiempo más o menos cubierto siempre una hora y veinte minutos mira me he divertido mucho mucho más que en otras entrevistas me he reído un montón gracias gracias por invitarme gracias por no olvidarse de mí la que te es la primera pero no es la última no no yo voy para allá uno de estos días eso es excelente así que señores muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias Mayrin por habernos regalado tu poesía y tu persona y esta hora y veinte minutos tan importante yo creo y para mí muy importante suerte que todo esto lo grabamos y lo dejamos en en youtube y entonces hay mucha gente que que ya está acostumbrado y entra es a verlo en youtube y es importante que la persona pues se acerquen a tu poesía se acerquen a tu persona y se acerquen a la producción también de todas las personas que escriben en puerto rico que nos abramos a conocer a la literatura puertorriqueña contemporánea a veces hacemos mucho esfuerzo de que queremos que nos conozcan no nos van a conocer si primero no abrimos generosamente el corazón para conocer a los demás y encontrar los puntos de contacto y esa poesía tuya tan tan humana y tan de tanto valor emocional yo creo que a todos nos satisfizo y nos gustó así que gracias a ti Mayrin gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves que vamos a tener a un escritor de la diáspora dominicana en Estados Unidos ok bendiciones a todos gracias buenas noches gracias igual al Chile buenas noches buenas noches un abrazo chao chao bye bye